Nosotros en Wikipedia, dentro de la comunidad Wikimedia, estamos tremendamente orgullosos y encantados de recibir este premio. El premio es de cooperación internacional y la cooperación internacional es uno de los valores esenciales de nuestro movimiento. Por tanto, estamos encantados de que se reconozca nuestra labor. Normalmente nos reconoce más como fenómeno tecnológico dentro del ámbito de Internet, pero nosotros en realidad nos vemos a nosotros mismos como un fenómeno cultural, de carácter internacional, un fenómeno de cooperación. Recuerdo los primeros días de la historia de Wikipedia una anécdota que comentaba cuando me di cuenta por primera vez que Wikipedia tendría que ver con la cooperación internacional. Y tenemos esta historia que sucedió, que venía de la Wikipedia en Swahili. Estaba empezando, Swahili es una de las principales lenguas regionales de África. Y había un grupo de personas trabajando en la Wikipedia en Swahili, estábamos intentando mejorarlo. Dos de ellos descubrieron, por accidente, después de varios meses, que vivían a unos cinco kilómetros de distancia entre sí en Alemania. Y eran alemanes que habían decidido que eran expertos en Swahili, que habían decidido que iban a ayudar con Wikipedia. Y se reunieron en Wikipedia y trabajaban en Swahili, y se dieron cuenta de que eran los dos alemanes y que vivían a pocos kilómetros de distancia. Es una historia muy interesante del principio de Wikipedia, de ver cómo se pueden ayudar personas en distintas lenguas y cooperar. Y hoy lo vemos a todos los niveles de Wikipedia. Las personas se reúnen en congresos, se comparten cosas en la wiki, se puede traducir cosas unos para otros, se puede compartir información de todo tipo, fotos que se comparten a nivel internacional, etc. Es para nosotros algo asombroso que nos reconozcan por este premio. Espero que este reconocimiento aliente a las personas a implicarse más todavía con Wikipedia. He oído algo extraño que haya llegado por el sonido. Espero, como decía, que cada vez se implique más gente. Y en cuanto a cooperación, una de las cosas interesantes es que hay cuatro lenguas de España que tienen ya 100.000 entradas en Wikipedia. Y en la lengua local asturiana tenemos 25.000. Todo esto sucede gracias a la cooperación a gran escala que se realiza en Wikipedia a nivel mundial y regional. Y es una vía magnífica de compartir, de estar unidos. Todo el mundo tendría que participar en Wikipedia, todos los que están aquí. Bien, paso la palabra a mis compañeros. Estamos tremendamente emocionados al estar aquí hoy, así como el premio y el reconocimiento. Estamos convencidos que el conocimiento es un derecho humano fundamental, algo que nos une a todos como humanidad en todo el mundo. Pero también reconocemos que hasta aquí, hasta donde hemos llegado, no hemos terminado con nuestra labor. Sigue habiendo muchas barreras, barreras al conocimiento, desde la censura, cuestiones de costes, incluso las cosas más sencillas. El tema de accesibilidad no es igual en todo el mundo. La mitad del mundo sigue sin estar conectado a internet. Pero junto y con el reconocimiento de este tipo y con todos vosotros y con nuestro apoyo, podemos superar estas barreras al cooperar a nivel internacional. Los wikipedistas realmente son las personas que nos demuestran cómo se hace. Me encanta viajar y leer el wikipedia traducido de la lengua nativa de la región. En Asturias hay unos mil revisiones de páginas que llegan a wikipedia en esta lengua. Esto es bastante notable porque la población de la región también es más o menos un millón. Estaba aprendiendo algo acerca de la cultura y las artes locales y estaba leyendo la versión en inglés del artículo y me encanta la arquitectura. Y a medida que iba paseando por la ciudad, la zona, me maravillaba la arquitectura y me preguntaba y decía, Jolina, esto no tenemos en California. Entonces fui a visitar la arquitectura y empecé a leer acerca de la arquitectura en la sección en inglés en wikipedia y dice ahí mismo que se ha traducido del castellano y yo supongo que también se habrá traducido del bable y que no se ha completido y no es bastante bueno. Entonces empecé a trabajar en este artículo y editarlo y os animo a todos a hacerlo para mejorarlo porque es un lugar tan artístico y tan cultural y el mundo merece saber mucho más acerca de esta región. Así es como se construye wikipedia. Todos nos unimos en distintos idiomas, en colaboración, para construir este increíble libro de conocimientos para todos nosotros, para que acudamos todos a utilizarlo. Y se hace a través de la colaboración internacional. Y ese es un valor tan tremendo para el resto del mundo. Imagínense, por ejemplo, si todos pudiésemos colaborar así, si cualquier ser humano en el mundo pudiese aprender lo que quisiesen en su propia lengua. Imagínense si pudiesen dejar su huella en el mundo del conocimiento. Da igual la edad de la persona. Ayer vimos a niños que estaban editando wikipedia en un colegio aquí. Bueno, apenas tenían 10 años y ya estaban aportando al conocimiento global. Algo que yo no puedo decir que yo tuviese ni la posibilidad ni la responsabilidad de hacer cuando tenía 10 años. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación Princesa de Asturias por este enorme reconocimiento, tal como han mencionado Jimmy y Laila. Esto significa un gran honor y una gran emoción para todos los que participamos de esta aventura. Que es realmente internacional. Hemos pedido que nos acompañaran en esta ceremonia a tres wikipedistas de distintos lugares del mundo, como Shivan de la India, Lourdes Cardenal, que es la decana de los wikipedistas españoles, Radhan de Irak. Y ellos representan, junto con nosotros, que también somos wikipedistas, un esfuerzo de miles de voluntarios en todo el mundo por compartir el conocimiento. Como miembro de la comunidad hispanoparlante, yo soy argentino, por supuesto que reconozco inmediatamente la enorme importancia que tiene este premio. Personajes como el queridísimo Kino, lo han recibido no hace tanto tiempo. O Mario Bunge, que es un pensador que ha surgido de mi misma universidad. Y por lo tanto, esas referencias me emocionan desde un punto de vista muy personal. Y también pienso que este premio significa la forma en que ha cambiado a lo largo de los años la percepción que hay sobre wikipedia. En el 2003, cuando Lourdes Cardenal ya editaba en wikipedia en español, era un sitio poco conocido. Cuando empezó a hacerse un poco más conocido, poco después recibía críticas, sobre todo de los medios de comunicación más tradicionales. ¿Cómo puede ser que cualquiera pueda participar en la construcción de una enciclopedia? Por aquella época ya Jimmy había pronunciado cuál era el objetivo que perseguíamos, que es poner a disposición de todo el mundo, de todas las personas, la suma del conocimiento en su propio idioma. Y parecía que estábamos muy lejos de aquello. En el día de hoy hay wikipedias en cerca de 300 idiomas, es una colección de cerca de 38 millones de artículos, hay una cantidad de proyectos hermanos que ayudan a completar esta colección de conocimiento, y de aquella desconfianza, de aquellas críticas que sufríamos hace algunos años, hoy hay una actividad de cooperación permanente con universidades, con museos, con archivos, con galerías de arte. La calidad de Wikipedia crece todos los días. Hoy Wikipedia tiene mayor contenido y de mayor calidad que en el día de ayer, y mañana será lo mismo. Y esto es porque hay miles de personas que comparten este objetivo y que todos los días aportan su grano de arena para seguir participando. De manera que, así como para nosotros es un gran estímulo, también queremos que, quisiéramos que fuera un estímulo similar para quienes todavía no se han animado a poder formar parte de esta aventura. Están todos, por supuesto, invitados. Gracias por estas intervenciones. Damos paso al turno de preguntas. Buenos días, soy Silvia López, de la Televisión del Principado de Asturias. Mi pregunta va dirigida al señor Weitz. Emilio Lledó, uno de los premiados, decía ayer que el abuso de las tecnologías, el abuso de los smartphones, de las tablets, lleva a entorpecer la mente de los niños, que no es la solución, que la educación no pasa por ahí. ¿Lo comparten? No, no estoy de acuerdo. Pero como padre mismo, que soy yo, mi visión es que los niños necesitan guías, directrices, necesitan supervisión por parte de los padres. Creo que cosas como el iPad es una herramienta fantástica de aprendizaje y de entretenimiento para los niños. Pero cuando yo era niño, mi madre me decía que apagara la televisión y que saliera a jugar a la calle. Y los padres tienen que decir lo mismo, apaga el iPad y vete a jugar a la calle. Creo que el equilibrio humano es siempre importante. Además, llega un momento y un lugar para todo, para dejar de lado la tecnología y hacer otras cosas. Pasar tiempo con la gente, dar un paseo por la naturaleza, etc. Todo en exceso puede ser malo, pero Internet es un invento más de la humanidad con unas posibilidades positivas increíbles. Mirta, por favor, puedes esperar a que te pasen el micrófono para la traducción. Bueno, de Uruguay, el país, y Radio Oficial Sodre. Es una pregunta que, bueno, por ser hermanos, limítrofes, le digo al señor Lorente, pero que es para todo el panel y para el doctor Weiss también. ¿En qué forma ha afectado psicológicamente esta invención de Wikipedia a generaciones que, como la mía, hemos vivido nutriéndonos de enciclopedias escritas durante tantos años? Y este cambio tan rápido, tan, digamos, drástico en la información, seguramente ha tenido un impacto psicológico fuerte. Y además, positivo, por un lado, y por otro lado, exige una adaptación que es un esfuerzo, ¿verdad?, también. Y otra pregunta más específica es ¿hasta qué punto es totalmente confiable la información que recibimos? Dado que las enciclopedias estaban construidas por eruditos, digamos, y por gente muy especializada, y como usted acaba de decir recién, cualquiera puede contribuir a la información que se ingresa en Wikipedia. Muy bien. Encantado de poder conversar con, bueno, con una uruguaya. Ustedes saben, los argentinos y los uruguayos somos prácticamente la misma cosa. ¿Cuál es el impacto psicológico? La verdad no sabría decirle. Lo que está claro es que la forma de acceder a la información ha cambiado radicalmente en los últimos 10 o 15 años. No solamente por la existencia de Wikipedia, sino por la existencia misma de la web. En el caso de Wikipedia, por supuesto, ha desplazado absolutamente las enciclopedias tradicionales, porque no solo es gratis, es libre, usted puede hacer lo que quiera con esa información, sino que además el acceso es inmediato. Usted no tiene que ir a una biblioteca, sino que directamente desde su casa puede encontrar la información que necesita. Ha cambiado, sí, por ejemplo, en algunos campos fundamentales, como en el de la pedagogía. Los educadores están adaptándose a este nuevo contexto tecnológico que ha hecho que la búsqueda en sí de información no signifique en absoluto ningún desafío pedagógico, porque la información está al alcance de la mano. Lo que ha cambiado, sí, ha aumentado la importancia de otras habilidades como la posibilidad o la habilidad de poder evaluar la calidad de información que uno recibe, de poder contrastar esa información con otras fuentes, de poder construir nuevos contenidos. Esas sí son habilidades que son especialmente necesarias en este contexto tecnológico. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la fiabilidad de Wikipedia, como decía hace un momento, la calidad de la información en Wikipedia mejora día a día, minuto a minuto. Sin embargo, nosotros siempre decimos que no hay que confiar ciegamente en ninguna fuente de información, la que sea, ni siquiera Wikipedia. Hace varios años atrás, en diciembre del 2006, se publicó por primera vez un estudio de cierta escala comparativo entre la Wikipedia en inglés y la enciclopedia británica. Y para sorpresa de mucha gente, la cantidad de errores que los expertos pudieron encontrar en la comparación a ciegas de artículos sobre los mismos tópicos, reveló que Wikipedia tenía algunos errores y que la enciclopedia británica también, a niveles muy similares. En aquel momento fue un shock para mucha gente. Y también, cada vez que hago este comentario, me interesa también agregar cómo fue la reacción de la enciclopedia británica y de la Wikipedia. La enciclopedia británica hizo un comunicado de prensa cuestionando la metodología de la investigación, los expertos que participaron, los tópicos que se seleccionaron, mientras que los wikipedistas escribieron por su cuenta a la revista Nature, que es donde se había publicado esta investigación, preguntando cuáles eran los errores para poder corregirlos. Porque lo cierto es que una obra de estas dimensiones siempre va a tener errores. Y en el caso de Wikipedia, hay un ejército de voluntarios tratando de encontrarlos todo el tiempo y tratando de corregirlos. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Unfortunately, the translator was unable to hear the question very well. ¿Podrían repetir la pregunta, por favor? ¿Ha habido un problema con la traducción? Creo que... Sí, él ha transmitido para mí. Así que, sí. Bueno, creo que esta obra es algo sin fin. El conocimiento humano siempre está cambiando, las cosas nuevas suceden y se dan. Una historia sobre esto. En los primeros días de la Wikipedia, yo diría que en 2001 teníamos esta idea de que la versión de 1911 estaba utilizable para cualquier propósito. Entonces, la gente decía, bueno, podemos importar esto y utilizarlo como base para empezar a partir de ahí. Y luego dijimos que algunas entradas habían cambiado mucho, evidentemente. La entrada, por ejemplo, sobre los ordenadores, está claro que no existía en 1911, pero lo que descubrimos es que todas las entradas eran inútiles. No era útil en absoluto. ¿Por qué? Incluso un tema como, por ejemplo, Julio César, de hace 2.000 años, el conocimiento que se había recopilado hasta 1911 sobre Julio César sobre estudios arqueológicos, exámenes detallados de las fuentes históricas, etcétera, habían cambiado radicalmente, incluso cosas que hoy pensaríamos que, bueno, esto sí, sabemos que no hay mucho más que se pueda hacer en 100 años. Probablemente estamos equivocados. Los seres humanos siempre están aprendiendo cosas nuevas y mejorando. Creo que esta obra nunca tendrá fin. Comentario personal. Hace algunos años, cuando la Wikipedia en inglés se estaba aproximando al millón de artículos, desde la Wikipedia en español, que es un poco más pequeña, pensábamos, bueno, cuando llegue al millón de artículos no va a haber nada más que escribir. Y hoy la Wikipedia en inglés se está aproximando a los 5 millones de artículos. Y la Wikipedia en español tiene 1.200.000 artículos y cada vez somos más conscientes de todo lo que falta en esta colección de artículos y de conocimiento. Esta es la diferencia mayor respecto a cómo se hacían las enciclopedias en el pasado y la Wikipedia. Wikipedia realmente es algo vivo y que lo construye todas las personas en todo el mundo. Y eso es una diferencia fundamental. El conocimiento siempre está creciendo y cambiando en todas partes del mundo. Si lo pensamos, 1.800 artículos se crean en Wikipedia todos los días. Esta es la cantidad de información nueva y fresca, actualizaciones que hacen que Wikipedia sea actual y útil minuto a minuto. Esto en el pasado no era posible y no es posible siquiera con 100 personas creando información en una sala. Bueno, Silvia López otra vez de TPA Noticias. Una nueva pregunta para Jimmy Wells. ¿Es urgente una regulación de Internet? Y en todo caso me gustaría saber cuál cree usted que es el lado más oscuro digamos de Internet. El lado más oscuro sería, bueno, no sabría decirlo, no sabría decir qué parte es oscura. No creo que sea necesario regularla. De hecho, lo que hemos encontrado por todo el mundo son el hecho de que muchos políticos están intentando regular Internet, pero están muy mal informados desde el punto de vista técnico. Siempre hay un riesgo de que se aprueben leyes que consigan al final lo que se quería, pero que cueste mucho conseguirlo. Hay mucha preocupación con respecto a, por ejemplo, cosas que pueden fragmentar la red, que pueden hacer que se divida en bloques regionales en los cuales China o Rusia podrían no poder acceder a todo a Internet y viceversa. Esto es algo que hay que estar vigilantes ante ello, que hay que tener cuidado. Y algo interesante sería, sobre lo oscura que pueden ser algunas cosas de Wikipedia, una de las entradas de oscuridad sería lista de cerdos de ficción en la que grandes cerdos de los dibujos animados de los niños se han convertido en parte del imaginario colectivo. a la gente le encanta tener a los cerdos en las películas y esta es muy interesante. Tenemos en Wikipedia grandes grupos de información sobre temas muy serios, culturales, arte, humanidades, ciencia, cubrimos todo, cubrimos la cultura pop y también la parte oscura de internet. Tenemos la intención de tener toda la información posible sobre algo que hay personas que pueden no importarles en absoluto, pero que hay miembros de Wikipedia que sí les interesa. Hola, soy Chela Tuya del periódico de comercio. Es una pregunta para cualquiera de los tres. ¿Cuál es la financiación de Wikipedia? ¿En qué manera ha colaborado a conseguir más apoyos este premio? Wikipedia se financia del mismo modo, es decir, lo financia la gente en todo el mundo. Se habrán dado cuenta que de vez en cuando hay un banner en la página web que dice, por favor, ayúdanos a mantener a Wikipedia en línea, gratuito y apoyar a nuestros voluntarios en todo el mundo. Así que hay millones de personas que hacen sus donativos a Wikipedia. Son micro donativos entre 10 y 20 dólares cada uno, así como promedio. Entonces, es una financiación muy democrática y también tenemos otras entidades y personas privadas que nos financian. creemos que este premio y este reconocimiento nos va a ayudar a ganar en visibilidad en todo el mundo, así como la importancia que tiene este movimiento. Hablando de apoyo financiero, esto que acabamos de oír lo resume, pero otra cosa importante de un premio como este es otra forma que tienen las personas de apoyarnos, otro tipo de apoyo institucional que es asociaciones con museos, galerías de arte, etc. Esto es importante para poder conseguir fotos importantes de elementos básicos de los museos, que los expertos de los museos nos analicen las entradas y comprueben que tienen una alta calidad y un premio como este nos da una credibilidad institucional adecuada. no son unos locos de internet, sino son personas que tienen una institución cultural importante con la que podemos estar interesados en colaborar y esto va a alentar a más museos a que trabajen con nosotros y mejor en Wikipedia. Tenemos el turno de preguntas. Mr. Wales ¿Quiere añadir algo más? Sí, me gustaría hablar con los fotógrafos que teníamos con nosotros para que reciban el premio con nosotros. Son tres voluntarios de Wikipedia importantes, Iván Llosa, pueden venir aquí, Robán Altay y el más importante de España, Lourdes Cardenal. Van a acompañarnos aquí para recibir el premio porque esta señora lleva editando desde 2003. Es uno de los pilares de la comunidad española de Wikipedia. de la ciudad. Gracias a los ciudadanos y los establecimientos de la ciudad Gracias. 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 Gracias.